La encontré La encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash Platicando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé La besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos lo ignoramos y seguimos sin parar Y mis labios recorrían todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama, mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creí en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pelamor no existe condición Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creí en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pelamor no existe condición Y una vez más se entiende Y una vez más se mant yellow Fue así, lo que se le dedo en porque lo que sea Y una vez más se pretende Lucho si no creí en esas cosas Y un poquito más nada Y cuatro a veces que es bailada Sin una vez más se quede Y un poco otro ¡Y esa vez más se queda